De Ronda vengo lo mío buscando la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amos, tierra de figas, verde, blanca y verde. Como reluce en la amapola de Andalucía trabadora, verde, blanca y verde. Y amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Verde, blanca y verde. Verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca. Verde, blanca y verde. La bandera blanca y verde, muerde atrás y no de guerra. A ver si Padre y esperanza va el sol de nuestra tierra. Andalucía, 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 And los pueblos y la humanidad. Nos mandan luces, queremos volver a ser lo que fuimos. Hombres de nunca a los hombres, alma de hombres les dimos. Andalucen levantaos, amor de tierra y libertad. Sea por Andalucía Libre, los pueblos y la humanidad. ¡Adiós, Andalucía Libre! ¡Adiós!